Bienvenidos nuevamente a Nerdro, el canal de YouTube donde hablamos en serio sobre cosas que no existen. Mi nombre es Pablo y en este video especial dedicado al mes que estamos haciendo sobre Kyoto Animation vamos a hablar un poco sobre algunos de los talentos más importantes que ha tenido este estudio y que son responsables de traernos algunas de nuestras series favoritas. Un estudio de animación es en cierto punto una entidad un tanto abstracta porque si bien uno le asigna un nombre y le genera un cuerpo de obras bajo su techo aún así ellos no son los responsables de hacerlas si bien ellos se encargan del aspecto de la producción lo cual es un rol fundamental y muy importante sobre todo en un ambiente tan creativo y colaborativo como el de Kyoto Animation esto no debería opacar el trabajo de los verdaderos artistas de la misma manera que una editorial no debería opacar el trabajo de un mangaka. Y en el mundo del anime a veces los fanáticos cometemos este error de asignarle más valor al nombre del estudio que al de los artistas que en verdad están trabajando y dedicándole tiempo a una obra. Es por eso que mucha gente puede llegar a nombrarme 10 animes de Madhouse sin ningún problema pero si les pido que me digan alguna obra en la que Kobayashi Osamu haya colaborado en verdad no deben saber ni quién se trata esta persona ni tener idea de qué es lo que ha hecho y también eso va para conmigo es decir a veces cometo también ese problema, ese error de asignar a un estudio mucho más valor de lo que uno asigna a la gente que trabaja. Es por eso que aquellos nombres que logran escapar el anonimato y que se vuelven unas figuras de autoridad en el mundo de la animación y reconocido por los fanáticos merecen ser celebrados y ese suele ser el caso de lo que ocurre a veces en Kyoto Animation porque acá este es un estudio donde se le da muchas oportunidades a los artistas dentro de su staff y suelen ser directores recurrentes, escritores y mismo animadores que trabajan los mismos en varias obras y eso hace que entre los fanáticos de este estudio surja el reconocimiento de estas figuras como por ejemplo el de Tatsuya Ishihara que es una de las figuras más importantes de este estudio director de grandes éxitos como Clannad, Clannad After Story y las series de Haruhi Suzumiya en las cuales demostró un gran talento para el drama como también para la comedia cosa que resulta evidente en la serie más alocada de este estudio también dirigida por Ishihara como es Nichijou pero su estilo particular es muy maleable lo cual lo hace el director perfecto para adaptar obras de terceros pero así mismo significa que cada tanto vamos a tener series como Musaigen no Phantom World que se estira tanto que se aleja por completo de la línea estética que este estudio ha estado trabajando en los últimos años pero así mismo puede colaborar en obras como ambas temporadas de Hibike Euphonium donde si bien tiene el título de director Naoko Yamada es en verdad la supervisora general acreditada a veces como directora de producción y a veces como directora de la serie y ya que la mencionamos ¿cómo no hablar de la persona que es el corazón del estudio en la actualidad? Naoko Yamada es un ejemplo a seguir para los demás miembros del staff hizo su debut como director en el episodio 17 de Clannad y con el tiempo logró hacerse con su primera serie Kei-On anime que definitivamente cambiaría el rumbo estilístico tanto suyo como el del estudio pero en lo que destaca y solo la diferencia un tanto de Ishihara es que Naoko Yamada usa todas las fuerzas disponibles para contar sus historias por lo tanto no tiene miedo de alejarse del material original si cree que con eso va a mejorar la narrativa y va a poder contar lo que ella quiere contar esto se siente mucho más presente en la segunda temporada de Kei-On donde con la confianza alta tras el éxito de la primera se da el lujo de hacer lo que en verdad desea y eleva el nivel de la serie de esa manera incluso rechazó la propuesta de una tercera temporada para poder dirigir una serie original Tamako Market que si bien tuvo un final un tanto decepcionante al menos le sirvió como un buen ejercicio para explorar en manera más profunda su propio estilo de directora para poder trabajar con un material original y en cierto punto creo que ese desarrollo de los eventos terminó conveniéndole mucho más a su carrera porque gracias a ese final que fue bastante imperfecto y que dejó mucho que desear logró tener la oportunidad de dirigir la película Tamako Love Story para corregir un poco los problemas que había tenido en la serie original y ese terminó convirtiéndose en un debut cinematográfico maravilloso que significó un gran paso para ella en su carrera profesional y también en su carrera personal es decir, en la manera en cómo ella aprende a contar una historia porque ahora tiene todo un nuevo lienzo frente a ella como es la pantalla de un cine para reconocer su estilo de animación podemos remitirnos al ending de Nichijou donde junto a Nao Nito hicieron toda la animación principal por su cuenta un estilo de animación que tiene un cuidado por el uso de la luz y cierto ritmo en el movimiento de sus personajes que se las ingenian para conservar su femineidad es una directora además que le da muchas oportunidades a las mujeres siempre en el staff de sus series hay una gran presencia femenina y en roles de autoridad es decir, siendo directoras de episodio directoras de animación diseñadoras de personajes siempre tiene una gran carga de mujeres en su equipo y eso está muy bueno porque esta lamentablemente sigue siendo por muchos tiempos una industria bastante machista así que ver que hay una directora que puede dar la oportunidad a los nuevos talentos femeninos es sensacional y todo esto obviamente apoyado por un estudio que ya de por sí tiene una demografía mayoritariamente femenina lo cual tiene todo el sentido del mundo cuando tenemos en cuenta que la vicepresidenta de Kyoto Animation es una mujer y que entonces les abre las puertas a ellas a esta empresa, a este estudio y a esta industria que necesita esa nueva perspectiva y que necesita un poco más de igualdad y tengamos también en cuenta que ella tiene al momento de grabar este video tan solo 32 años y ya es una de las mayores potencias de la industria reconocida incluso por sus pares por ejemplo Toshiyuki Inoue un veterano que trabajó en la animación principal de películas como Akira Ghost in the Shell Blood, The Last Vampire Jinro y Paprika y que llamó a Keion el anime televisivo perfecto y Makoto Shinkai hizo referencia también a su estilo y dijo es un estilo refinado y noble que te hace desear imitarlo pero que nadie puede copiar y perdón si me extendí un poco hablando de Naoko Yamada de hecho creo que en algún momento le voy a dedicar un video específico a ella porque da mucho de qué hablar y es una de las figuras más brillantes de estos últimos años para mí como mencioné es súper joven todavía tiene una gran carrera por delante y en verdad estoy muy ansioso por ver qué es lo que va a seguir entregándonos pero en Kyoto Animation hay aún muchas más personas y lo bueno es que este estudio crea una atmósfera de trabajo que parece ser muy agradable que las personas que vienen están ahí para quedarse incluso Yamada lo destaca en una entrevista donde dice todos son honestos y gentiles esta es una compañía que trata el corazón de las personas como lo más importante lo cual explica que Takemoto Yosuhiro director de la que es oficialmente la primera serie del estudio Fullmetal Panic Fumofu en 2003 aún sigue siendo una figura importante dirigiendo esta temporada Kobayashi Sanchi no May Dragon también dirigió a Magi Brilliant Park y la película de Haruhi Suzumiya no Shoshitsu lo cual demuestra una gran capacidad para también estirarse y poder abarcar diferentes estilos pero desde el surgimiento de Naoko Yamada el estilo de Takemoto también se vio muy influenciado por ella y eso creo que puede ser más palpable la que sería para mí su mejor serie que es Hyoka donde uno nota el aspecto visual el aspecto estético el manejo de la luz el manejo de los efectos por computadora todo hace mucha referencia a lo que Yamada ha empezado a plantear en este estudio y a la influencia que ella ha tenido y mismo la manera de contar una historia donde empiezan a abordarse muchas más la temática personal y donde los personajes empiezan a tener el rol casi fundamental en estas historias donde pueden ser muy minimalistas pero los protagonistas son aquellos que toman las riendas de eso y este aspecto familiar y esta manera de trabajar las relaciones se ve en su más reciente anime que es Kobayashi Sanchi no May Dragon donde en vez de tomar el camino que quizás Ishihara hubiese planteado con Nichijou acá Takemoto toma el camino de Yamada en series más como Keion y nos da un anime que si bien combina algunos de esos aspectos humorísticos alocados no se va por el absurdo completo sino que se apega más a algo que tiene que ver con la relación de estos protagonistas de estos personajes y que también se separa bastante del manga es decir algunos de los momentos de esta serie que mejor han sido manejados que han sido para mí los momentos destacables del anime no son adaptaciones del manga es decir son escenas originales y eso demuestra como la estética misma de este director y la influencia que Yamada le ha dejado le permite separarse de la obra original y contar la historia que él quiere contar o guionistas como Hanada Yuki y Yoshida Reiko también hay figuras como Taichi Ogawa y Fujita Haruka que por ahora tan solo tienen pocos créditos como responsables por la animación principal de pocas obras pero que pueden llegar a ser figuras predominantes en este estudio en un futuro porque después de todo recordemos que este es un estudio Kyoto Animation que nutre al talento dentro de sus filas así que les va dando chances y oportunidades para seguir creciendo profesionalmente y la semana que viene tendremos un nuevo video dedicado a este estudio todavía quedan muchas más cosas por explorar sobre Kyoto Animation como es su estilo o hablar particularmente de algunas de las series en específico sobre todo hacer un top de aquellas series que son mis favoritas pero bueno como siempre les digo esa es tan solo mi opinión ustedes que me dicen cuáles son sus directores favoritos de Kyoto Animation cualquiera sea su comentario déjenlo en la sección de abajo y si quieren estar al tanto de todas nuestras novedades simplemente tienen que hacer click acá o pueden hacer click en cualquiera de los videos que aparecen en pantalla para seguir viendo más contenido del canal desde Nerdro los saludamos y como siempre que tengan buena semana